Música Hola amigas y amigos, hoy vamos a cocinar una ternera con peras es un plato que tiene mucho contraste por el dulce y el salado de la carne yo creo que os gustará este plato lleva los siguientes ingredientes carne de ternera, peras, tomate que ya lo hemos pelado y troceado, pequeñito cebollas también ya peladas y troceadas y zanahoria, troceada también, bien pequeñita para poderlo sofreír mejor vino rancio o seco una ramita de canela un ramito compuesto, un cubito de caldo de carne harina, para enharinar la carne aceite de oliva, sal, pimienta y agua vamos a empezar primeramente vamos a salar la carne, como siempre, por los dos lados ahora la pimienta ponemos aceite en la sartén y ahora vamos a pasar por harina la carne para freír y rima le quitaremos con las manos el exceso que pueda tener de harina cuando el aceite esté bien caliente le echaremos la carne la tenemos que freír muy rápido porque así no nos quedará la carne seca ni dura tiene que ser súper súper rápido y sólo que coja un poquito de color la carne tiene que quedar así ahora la iremos poniendo en una cazuela cuando hemos frito toda la carne ahora empezaremos con las verduras le vamos a poner la cebolla primero que dore con el fuego más bien bajo que se vaya dorando un poquitín y enseguida le pondremos la zanahoria que aunque también es dura le cuesta de cocer le echamos ya la zanahoria y que vaya sufriendo lentamente cuando ya esté la cebolla dorada le echaremos el tomate cuando el sofrito ya haya cogido esta consistencia le vamos a echar el vino rancio con mucho cuidado cuando veáis que ya se ha evaporado el alcohol le echaremos un poquitín de agua le damos un par de vueltas y ahora vamos a triturar todo en la batidora ahora lo batiremos hasta que nos quede bien fino si vemos que está demasiado espeso yo le añadiré un poquitín de agua veis está muy espeso entonces le ponemos agua con que luego hay que cocerlo pues no importa que le ponga a cocer un poquitín más veis como ha quedado súper fina hemos encendido ya el fuego tenemos la carne en una cazuela y ahora le echaremos toda la salsa removeremos y a continuación le vamos a poner ya el ramito compuesto que se compone como ya sabéis de laurel, tomillo y orégano la ramita de canela y desmenuzaremos el caldo de carne y también ya lo ponemos la salsa está bastante espesa yo le añado un poquito más de agua porque ahora vamos a tener que dejar cocer un ratito con las hierbas durante más o menos 20 minutos lo taparemos y lo dejaremos a fuego lento como podéis ver las hemos pelado y cortado así en como si fuera una media luna ahora las vamos a poner en la cazuela pero antes probaremos que esté bien de sal rectificamos, echamos un poquitín más de sal damos la vuelta y a continuación le echamos las peras y ahora dejaremos hervir hasta que veáis que las peras han quedado tiernas controlando siempre que no le falte agua ha pasado ya otra media horita y ya está ya tenemos nuestra ternera con peras terminada veis la pera ya está muy blanda por tanto ya está todo cocido ahora lo emplataremos ya tenemos preparado nuestro plato de ternera con peras es delicioso, espero que os guste, buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!